Música Bueno, en la situación en que no hemos tenido directivos de respuesta ya de la señora gobernadora para nosotros no es más que una charlatana que vive hablando caballar de lo que tiene que ver la comunidad de Arroyo creo que la señora gobernadora debe ser un poco más responsable porque el gobierno lo que tiene es oficina vacía que no puede resolver políticos que la más se acuerda cuando estamos en política y venir a los campos a buscar los votos ¿Han paralizado usted el tránsito totalmente aquí en la carretera? Sí, con este tipo de actividades buscamos paralizar el tránsito y llamarlo a nuestra atención ya no sea de la gobernadora porque no es una mujer que tiene palabras ni respuestas para esta comunidad sino para los que son más grandes que ella trate de venir a esta comunidad y resolver este problema que en verdad se merece una carretera misma estamos aquí reunidos porque es que las autoridades son todos los mentirosos el engañero primero, la gobernadora no vale 20 pesos Domingo Miguel Capellano dijo, la gobernadora no vale 20 pesos a Luis lo engañaron aquí en La Vega son todos los mentirosos 7 kilómetros de la carretera botado lo tienen botado y seguimos mi picante como este para que pasen si todo lo ponde no van a ser no voy a salir no voy a salir no van a ser al ser Gracias.